Esta entrada del juego es gracias a Danosa. Danosa, siempre presente. Bueno, la pregunta que sí hace todo el mundo es cómo se logró ese acuerdo. Tú sabes, sí. Tengo información para los que somos de Ponce. Por eso, porque como es Ponceña, pues me imagino que ella tiene alguna idea. Por aquí está Marlis Cifre, que es oficialmente ya la candidata del Partido Popular, que es el que es Interina, la candidata oficial del PP. ¿Cómo está, alcaldesa? Saludos. Saludos, buenas noches para ustedes. Gracias por la invitación. Y aquí está también el representante de Tito Fulquet. Saludos. Saludos a los compañeros del panel, a toda la audiencia. ¿Cómo se logró eso? Explíquenme eso, sin mucho directo al punto aquí. ¿Cómo se logró? Pues nada, se logró mediante un diálogo honesto, sincero, entre las partes. ¿Había números? ¿Una encuesta suya? ¿Un número? ¿Votos adelantados? ¿Qué sé yo? Mira, nosotros no podemos repetir la historia del 2008. Y realmente eso para nosotros es fundamental, porque en el 2008 nos permitió entrar una administración que estuvo por 12 años haciéndole demasiado daño a nuestra ciudad, y por ende fue producto de una primaria. Así que la historia no está para repetirse en esa manera. Y entre otras consideraciones, el diálogo fue, de su parte ha sido un gesto que valoro muchísimo, ¿verdad? Usted estaba bien comprometido con el tema, usted estaba malante, me lo había dicho en varias ocasiones. Siempre comprometido con la ciudad de Ponce. Cuando las circunstancias dictaban que me hiciera disponible, así estuve. Pero siempre en oído entierro con el liderato. Y algo que nuestro liderato siempre dijo es que querían evitar una primaria. Combinado con un factor que aquí, ¿verdad? Más allá de mi compañero y amigos ponceños, tengo que decir que uno de los factores más importantes que influyó en mí fueron los propios compañeros representantes. Que en juego está una mayoría. Y este escaños, siendo tan importante para esa mayoría, era un poco incómodo para una persona nueva entrar en este momento histórico, en el calendario electoral que nos encontramos, poder defenderlo. Y eso fue uno de los argumentos que por las últimas semanas más caló en mí. Porque yo hice un compromiso de representar este distrito. Y esto me da una oportunidad de salvaguardar nuestras mejores oportunidades para noviembre. Como institución en Ponce, pero también salvaguardar la mayoría del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Alcaldesa, usted dijo que hubo también otras consideraciones. ¿Cuáles fueron esas otras consideraciones que se tomaron en cuenta al momento de hacer esa decisión? Bueno, precisamente lo que él acaba de decir, es uno de los distritos más importantes, con mayor este... ¿Verdad? Es el segundo más grande de Puerto Rico. No querían poner a alguien desconocido en esa posición. Exactamente. Ya llevamos una trayectoria de cinco meses asumiendo, ¿Verdad? Este espacio como alcaldesa interina. Hemos hecho el trabajo. Y yo siempre he reconocido que el representante también ha hecho su trabajo en equipo, conjuntamente con los dos senadores y los tres representantes. Así que yo creo que esto le da la victoria contundente al distrito y a la gobernación. Alcaldesa, usted ha sucedido a Luis Irizarrí Pavón y esta mañana usted nos dijo en primer round que él era una persona honesta. Y eso ha levantado muchas suspicacias de mucha gente que dice que ¿cómo es posible que usted llame honesto a una persona contra quien usted tendría que testificar en el caso criminal? Pues qué bueno, porque sí también Lenin tuvo la oportunidad de hacerme la pregunta y poderle aclarar. Él ha sido honesto con esta servidora. Así que yo no puedo decir lo contrario y decir lo contrario le faltaría a la verdad. Si él no ha sido honesto con el partido o con lo que esté sucediendo, eso es un asunto que tiene que... Pero usted también, en esa entrevista, usted nos dijo a nosotros que usted no fue parte, que usted no aportó al préstamo de la campaña, que usted aportó a las finanzas del partido. Aquí es bien importante que estemos claros. Se está llevando el juego como si Marlín Cifres fuera acusada, como si Marlín Cifres... Pero lo digo en términos generales para aclarar también en la audiencia porque el que yo sea testigo no significa que yo soy parte del esquema o que tengo asunto... Usted le pasó el dinero por ATH móvil a uno de los testigos. Para deudas del partido y eso está en una declaración jurada. Y eso, he sido firme en eso. Usted nunca supo que se estaba recogiendo dinero para pagar el préstamo personal del alcalde. Le dijeron que era para otra cosa. Y el alcalde a mí nunca me solicitó dinero. ¿Usted pone las manos en el fuego por Irizar y Pagón? Bueno, lo dije y he sido firme en eso. Él tiene derecho, ¿verdad? Es presunción de inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. Él tendrá su proceso. ¿Pero usted pondría las manos en el fuego por Irizar y Pagón? Las pondría en el fuego, pero realmente hay un proceso que hay que terminar y estamos trabajando en eso. Pero eso no fue una puesta en el fuego condicionada. Bueno, lo que pasa es que hay unos procesos que se están dando y uno está viendo, ¿verdad? Yo desconocía de muchas cosas que están pasando, pero yo no tengo por qué dudar, ¿verdad? De su inocencia. ¿Usted está consciente si la van a utilizar como testigo en el caso finalmente? Porque no la utilizaron ahora en la vista preliminar. Entendemos que mi testimonio no debe ser tan contundente cuando realmente no ha sido presentado. ¿Usted va a hablar a favor del alcalde? Siempre he dicho que mi prueba ha sido mi testimonio. ¿Usted no tiene ningún testimonio en contra del alcalde en esa vista? En esa vista. Bueno, pero la fiscalía no la va a utilizar porque si es a favor del alcalde. Eso sería una estrategia del FEI. No sé cómo me fuera a utilizar, pero estoy disponible. ¿Usted en un inicio era testigo de defensa? No, no. ¿En ningún momento se había comprometido con la defensa para testificar a favor del alcalde? Nunca he sido testigo de defensa. A quien me citó a mí en varias ocasiones fue el Departamento de Justicia y el FEI. Pero antes de eso se había reunido con los abogados de defensa. No, 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 para nada. Siempre ha sido el Departamento de Justicia y el FEI quien han llamado a esta servidora en varias ocasiones con relación a la declaración jurada. Una sola declaración jurada. ¿Qué pasó con el doctor Graham? También la posibilidad de que el hijo de Ico Zayas participara. ¿Todos se gritaron también? Bueno, todos se trajeron a la mesa de diálogo y realmente esto ha sido en consenso. ¿Pero participaron? ¿Graham participó? Sí. Hubo un momento un poco jocoso, ¿verdad? Que nosotros hasta lo compartimos en redes donde se hablaba que estaba a nivel de psiquiatría la situación y Graham intervino. Pero realmente fue un diálogo que tuvimos y el compañero se unió y otras personas se unieron. Yo creo que casi en un consenso, casi unánime en Ponce, el liderato está muy contento con esta situación. ¿No lo presionaron, representante? ¿No lo presionaron del partido, Toñito, Jesús Manuel? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo siempre fui enfático. Yo siempre dije, y en este mismo programa múltiples veces, que el diálogo siempre tiene que prevalecer en todas las circunstancias. Y siempre dije que iba a escuchar al liderato de Ponce y tengo que ser honesto, los compañeros legisladores y el argumento del escaño caló mucho en mí. Y eso es algo que yo mismo le comuniqué al presidente del partido en su momento y él entendió la posición. Alcaldesa, usted dijo que le sorprendieron unas cosas que salieron a la luz pública sobre el alcalde destituido. Destituido, no, el alcalde suspendido. ¿Qué fue lo que más le sorprendió a ustedes que usted dijo que desconocía? Mira, Sid, Marín, yo prefiero mantener, ¿verdad?, con todo lo que tenga que ver con el asunto del caso del alcalde, lo menos posible, seguir hablando sobre esto en los medios, porque yo soy testigo del caso y no quiero tener algo que decir aquí que pueda ser, ¿verdad?, mal interpretado por parte de tal vez del mismo feo o algo, por favor. ¿Cómo resultó el liderato popular? ¿De acuerdo a todo el mundo o los que tenían esperanza de que usted prima fuera primaria? A mí me sorprendió no el liderato local, porque el liderato local ya nos había expresado que quería evitar una primaria, pero me sorprendió por lo menos en el caso de la reacción a nivel nacional. Que tantos alcaldes me llamaran, especialmente legisladores, senadores, porque el distrito de Ponce es vital para la mayoría legislativa y para las candidaturas nacionales. Pero es que encontré una carta del licenciado Fuentes que dice que él la había anunciado como testigo de defensa. El licenciado Fuentes tan pronto se enteró de que Fiscalía nos tenía en una lista de testigos, envió una comunicación al juez para esos efectos y no fue atendida. Muy bien. Sigo siendo testigo de Fiscalía. Pues gracias a los dos. Veremos a ver éxito por allá en todo ese proceso. Gracias. Así que ya ahora ya vamos a, la llamamos a usted como candidata ya oficial del Partido Popular en Ponce para los temas que vamos a discutir en la ciudad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues éxito a los dos. Gracias. Vamos a una corta pausa y cuando regresemos vamos a hablar del tema económico, cómo afecta todo lo que se está mencionando de las quiebras y otros temas importantes, cómo nos afecta. También con un panel muy interesante. No se vayan. Gracias, Ferdinand. Y escuche bien, ya usted tuvo una opinión. ¿Podrá el PPD retener el municipio de Ponce en las próximas elecciones? Usted votó en la encuesta claro y el 8% opinó que sí, mientras un 92% opinó que no. Ferdinand, contundente. Escuche bien, usted dueño de restaurante, es contratista o médico. Quédese en sintonía que podría correr riesgo de irse a la quiebra, lamentablemente, pero ¿por qué? Le decimos al regreso de la pausa, no se retire, está jugando pelota dura.